Vamos a dejar que la justicia y el proceso sigan su curso. Así no hay malos entendidos, contradicciones, famosos por las declaraciones y no por las investigaciones. Y entonces, bueno, simplemente eso. Hoy se produjo la ampliación de la declaración indagatoria del imputado Zarroca, dio los motivos por los cuales niega los hechos que se le enrostran y su abogada defensora planteó la excarcelación. ¿Y ahora el juez federal será quien deba resolver? Sí, sí, nos va a correr vista del planteo, nosotros contestaremos esa vista y en definitiva es el juez federal quien va a resolver. ¿Cuánto tiempo tiene el doctor para resolver? Una excarcelación por el código 24 horas. Doctor, en cuanto a la situación de Olmi, que también estuvo a primera hora de la mañana, ¿qué nos puede comentar? Se negó los hechos y se terminó ahí, no dijo mucho más. ¿Machani declara la próxima semana nuevamente? Está fijada su ampliación de declaración indagatoria para el día lunes, sí. Doctor, ¿qué pasa con los famosos poseros, con esto se va a investigar? No voy a decir absolutamente más nada, no voy a decir absolutamente más nada, porque evidentemente todo se transversa y no es bueno ni para la causa, ni para la investigación ni para la sociedad que no le llega el dato científico jurídicamente hablando.